Y que en el video hace alusión a Odisea del Espacio Puta wey, pues ya estamos Estamos ya en Supersintonía, vamos a darle Átomos ¿Cómo? Te bastan 29 segundos Para saber que esto es una absoluta rareza ¿No? Tiene un Espíritu hip hopper A pesar de que no hemos escuchado nada del group Pero por el tipo De voz, por el No sé, algo me dice que el beat Podría ir Como en En modo trap ¿No? Una onda así ¿Quién sabe? Vamos a ver Qué ocurre Es una predicción ¿No? Uno utilizando la intuición musical Unas voces En cuestión de variante Bastante planas Pero intencionadas ¿No? Para Para dar esa sensación de extrañeza O sea, no hacen Ninguna variación Y también el bajo Pues también va ¿Qué más? ¿Qué más va pasando? A ver Ah bueno, ese intro también Pachequísimo ¿No? Muy 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 cántico Medio Oriente Creo yo ¿No? ¿No? Este es como un piano O sea, no se siente como Sino que es como Como si hay un slide Que los une ¿No? O sea, no notas La separación del No es Como si estuvieran unidas Las dos notas Hay una Hay un pad especial Para sintetizadores Que por ejemplo Si tú haces ese cambio De nota Y tú Utilizas este Este pad Lo que hace es como Justamente eso Como en lugar de Sentirse una separación Entre una nota y otra Este los unifica Hay que Hay que tocarlo Al mismo tiempo ¿No? Do it Do it Do it Do it Do it Para que el sintetizador Entienda ¿No? Que esa es la intención Que quieres tener Detrás de ese De ese sonido Creo que por ahí va Un poquito El El tiro del sintetizador Es una propuesta Sumamente atrevida ¿No? O sea De esas canciones Que le pongo La connotación De una canción Que Que no es para todos ¿No? O sea Que es una canción Que a los que nos gusta Lo disonante Lo raro Si te gusta eso Te va a latir ¿No? Pero en este momento No hay una línea Melódica Popera De por medio O sea Todo es muy ambiguo Todo es muy parejo Todo es muy raro En esta En esta rola Que creo que Visualmente hablando También le rinde tributo Porque es rarísima ¿No? Aunque Notas luego Luego la La referencia De Odisea Pues en realidad Es un poco extraño ¿No? Que también Otros que Utilicen mucho Odisea Para hacer Para inspirarse Los Simpsons Wey Los Simpsons Es genial También por ahí En la película De Zoolander Hacen referencia ¿No? Cuando encuentran La computadora Ben Stiller Y Owen Wilson Y que están como Intentando entender Cómo funciona Y le empiezan a pegar Como si fueran Changos Está muy bueno Me gusta El video es Igual de raro Que la canción Los elementos Están súper congruentes Y'all Y'all Báser de nuts hasta este momento se ha decantado hasta este momento se ha decantado ya el beat de la canción y miren que cuando hice mi predicción pues no me equivocaba si es un beat muy parecido porque al principio lo único que hay como indicio de group es no es como que haya algo que te clarifique más porque no tiene mucho sentido de pronto escuchar como un pero si a eso le agregas un snare no mames como metiendo un snare ya le da sentido a todo o sea un pequeño detalle es el que el que hace que se entienda todo al final me encanta hacer este tipo de explicaciones porque si wey escuchas el kick por separado y no tiene mucho sentido pero vas a meterle ahí un snare para que ya entiendo porque iba así el kick una locura wey estoy ya sé hasta el kick va super ambivo no hay no hay un orden como tal o sea aquí lo que busca top es generar caos de absolutamente todo pero es como como un caos tipo el como el universo no que es un caos chulo wey un caos que se mantiene en orden un caos que este difícilmente chocan los elementos no en el universo es raro que coincidan en espacio-tiempo planetas con asteroides o que colisionen dicen que incluso en algún punto la vía láctea va a colisionar con otra con otra galaxia pero que va a ser muy poco probable que los planetas estrellen o sea es un caos que dentro de todo pues está chulo wey no hay una estética hay una belleza detrás de esto creo que esta canción también lo tiene que es esto wey psicodelia todo lo que da what the fuck wey what the fuck wey si no mames a alguien que por ejemplo le le mame el pop y las melodías de ese tipo este le va a extrañar mucho no si o sea como que hasta siento que intencionalmente busca no armonizar en algún punto sino que todo suene como muy tribal suene como muy este pues con con un mood como apatía y no lo digo en el mal sentido lo digo en la cuestión de que está buscando sonar como parejito está buscando como que incomodar wey y a mi no me incomoda porque me gusta me gustan este tipo de disonancias pero pero a lo mejor alguien pues no lo va o sea alguien que le guste el pop no lo va a entender que pero con estas imágenes si han visto este es que no me acuerdo como se llama si es un cinetoscopio o que chingados donde tu ponías diferentes figuras y le dabas vuelta y se iba formando como una una animación este aquí está increíble que lo utilizan pero como si la cámara estuviera desde adentro de esa madre y entre cada espacio de de la calavera que es la que va animada pues puedes ver a top ¿no? ahí en medio y ni siquiera es como que haga se siente tan incómodo porque al hacer al subir poquito la nota ya se sale de la armonía entonces se siente ahí una un conflicto de sonidos ¿y qué tal esto? Kaleidoscopio me están diciendo por acá Kashum Kashum Miku gracias empieza a agarrar forma güey ¿cómo? 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 ¿pero cómo? ¿cómo? 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 Es tan bizarro, güey, que me hipnotiza, güey. Pero claro, esto incluso lo ve un niño chiquito y le puede causar miedo, güey. Quiero nada más mostrar un punto y es el hecho de que la canción no tiene un... O sea, normalmente ya ven cuando yo les enseño, por ejemplo, una escala de... A ver, vamos a sacar qué notas son las que está tocando y agarro la guitarra y normalmente, por mínimo, luego son como tres cambios, ¿no? Generalmente son cuatro, cuatro cambios los que se tienen que hacer para... Es una escala, digamos, relativamente popera, normal. ¿Cuántos cambios hay en esta canción? Ahorita se los voy a decir. Uno. No ha cambiado una sola vez de nota. Ahora está a punto de cambiar de interpretación, pero la nota... ¿Será que va a meter otra? Vamos a ver. Es una nota, güey. Lo que suena chulo de esto es que, por ejemplo, la primera intención... Con esa misma nota, este bro hace magia. De pronto llega el momento de la rima atresillada, que es justo en esta parte y cambia la interpretación. Pero la nota sigue siendo la misma, güey. Pero la nota sigue siendo la misma, güey. Ahora la diferencia es que... Es esa misma nota, pero la estaban haciendo... Antes era tum, pum, pum. Y ahora es tum, tum, tum. Si se fijan, es exactamente la misma nota, pero una octava arriba. O sea, seguimos sin tener una sola variación, güey. Normalmente esto, por ejemplo, lo usual es que si vas a usar ese recurso... Ok, el verso que vaya con una sola nota, pero llegas al precoro y ya le cambias tantito, ¿no? No mames, no, este vato, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo que una sola nota toda la canción? Esto, güey. ¿Qué pedo? ¡Coro! Misma nota, güey. No lo puedo creer, güey. No lo puedo creer, güey. Es la primera vez que escucho una canción unítono. ¡Guau! 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 Que como experimento está con madre, o sea, yo creo que esto sí fue una decisión de producción. O sea, esto sí se habló con el productor y seguramente Top le dijo, güey, será muy atrevido de mi parte el que toda la canción vaya con una nota nada más. Porque ahí llega como un puzzle mental, ¿no? Un rompecabezas de, ¿qué hago para tener una nota toda la canción pero que suene diferente en cada parte, ¿no? O sea, llega este reto musical que es ir dando las suficientes variantes para que el tema no termine por ser un tema liso, plano. Los bigotes, está diciendo acá Estefania Triples, vive y deja vivir, dice la señora Baby June. Tiene sentido que no tenga sentido. La referencia al Hakuna Matata. Poncho, mira mi sitio web, dice Lauti-087, pues rólalo. ¡Penal! Están diciendo por acá, Dios mío, güey, Dios mío. Las voces de los seres humanos que solo charlan, girando, empuja, 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 chisporrotea, chisporrotea, chisporrotea. Rápidamente los medios empujan a las personas. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Doom, Dada, Dibi, Da. Espero que una luz verde. Yo creo que, a ver, mínimo un honguito si se echó, ¿no? Antes de... Me recuerda a Dalí. Pues yo creo que la referencia se iba por ahí, ¿no? Bueno, quién sabe. Dalí tenía el bigote más delgado y terminaba en rollito, ¿no? Terminaba como en circulito. Pero la forma en la que rapea es la que... Es todo el pedo de la rola. Ahí está el Hakuna Matata, güey. No, este güey se volvió loco. Este güey hizo lo que quiso, ¿eh? Sí, este vato, esto de seguir las reglas del librito de la música, le valió madre, güey. No puedo creer, primera vez en Yeska Reacciona, que una canción no tiene una variante tónica, güey. Increíble, güey. O sea, es que deja tú de Yeska Reacciona. No es la primera vez en mi vida, güey, que escucho una canción que ocupa la misma nota de principio.